Recién decía el Intendente algo que también a mí me preocupa y me duele, que haya estado el Presidente de la Nación acá a hacer una visita personal y que no me haya visitado, inclusive estaba esperando en mi despacho. Y comparto que tendría que estar en este acto. Ahora, en la medida en que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy. Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jucuy para poder lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer es poner orden, democrata, restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción liderados por personas que están presas y que tienen que seguir presas. en mi convicción humanística, le deseo que recupere en su salud la señora Milagro Sala, que ha sido visitada por el Presidente, que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Lamento mucho que no esté el Presidente acompañándonos en este acto que es tan importante. Espero que podamos dejarlo en mitad muchas veces a Jucuy para que hablemos de proyectos, para que hablemos del litio, de cómo vamos a fabricar baterías de litio, de cómo desarrollamos Cauchari, lo quería llevar en helicóptero a Cauchari, para que vea lo que estamos haciendo y le pedí varias veces la ampliación de Cauchari para que va a ser más renta para el pueblo y le pedí que visite al pueblo de Jujuy y me lo ha negado muchas veces. Lamento lo que ha pasado siempre, obviamente, el pueblo de Jujuy va a esperar con los brazos abiertos porque hay que superar estas situaciones y fundamentalmente para que los que sabemos, los que vivimos acá y sabemos de la violencia, de cómo casi nos queman el salón de la bandera y la bandera de la libertad civil y cómo muerto gente y cómo violentaron los derechos humanos de las personas. Algo que hoy ocurre todavía en la República Argentina. Para aquellos que se creen dueños de la vida de las personas que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo, que es a través de un plan robarle la plata, obligar a las mujeres con los chicos a que vayan a marcha. Hay que garantizar la protesta pacífica pero que lo que no se puede permitir en la República Argentina son los cortes de ruta y la violencia. Y cómo esclavizan a tantas personas que no tienen otra posibilidad en su vida que acceder a un plan social o un programa de ingresos. Y ahora quieren cambiar de gerentes. Quieren que los que seamos gerentes seamos los gobernadores y los intendentes. Y el desafío no está allí sino en garantizarle derechos a las personas. Por eso me duele y me molesta mucho que pase esto. Y le pido al presidente que no gobierne para una facción. Que gobierne para todo el pueblo argentino. Que tenga la tolerancia de venir a Jujuy a una provincia gobernada por alguien que piensa diferente. Y que no importa que pensemos diferente. Para eso hemos recuperado esta democracia que costó tantas miles de vidas también en la República Argentina. No hay camino no hay otro camino más que la unión del pueblo argentino. No hay otro camino más que respetarnos aún en el marco de la diversidad y del pensamiento diferente. No hay otro camino. El único camino es el diálogo. Por eso lamento lo que ha pasado hoy porque contribuye a profundizar esa grieta que nos ha hecho y nos está haciendo tanto daño como puede. Hemos hecho muchas cosas. Este plan este proyecto la transformación productiva pero también en datos duros hemos bajado la mortalidad infantil hemos bajado la mortalidad materna hemos bajado los indicadores de embarazo adolescente hemos bajado a la mitad los indicadores de cáncer de cuello de útero alimentamos a 156.000 chicos en los comedores escolares tenemos 36.2% de pobreza mientras el NOA tiene 39.2% estamos tres puntos por abajo en la pobreza respecto del NOA y el país tiene 37.3% de pobreza estamos 1.1% abajo del indicador nacional y en términos de desempleo el país ha registrado un 7% de desempleo en la provincia de Jujuy un 4.2% de desempleo tenemos menos desempleo que la media nacional y que muchas provincias del norte argentino y hay que seguir luchando por allí generando condiciones para que pueda haber trabajo para nuestro pueblo lo que cuesta y lo que va a llevar tiempo obviamente resolver pero este es el camino y el camino es el diálogo no la grieta el camino es la tolerancia no esta falta de respeto no ya un gobernador sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la nación espero que reflexione y nos visite como pueblo y nos respete como pueblo somos un país federal no somos un país unitario y exigimos el respeto a toda la población de la provincia de Jujuy y a nosotros como provincia argentina más allá de la diferencia quiero nuevamente felicitar a todo el equipo que está haciendo este gran trabajo nosotros vamos a seguir por el camino del diálogo por el camino de la tolerancia pero fundamentalmente por el camino de hacer por el camino de concretar nuestros sueños por el camino de trabajar para nuestro pueblo y por el camino de que haya más educación más inclusión más igualdad y más libertad para el pueblo de Jujuy muchísimas gracias muchas gracias gracias al señor gobernador de la provincia de Jujuy y con la participación del señor gobernador señor intendente señor ministro gracias